Última fecha de la primera vuelta del torneo de minifútbol de árbitros es el que se juega en la cancha de la Planada del Cerro. Ya estamos jugando ya prácticamente la quinta fecha. Este es un torneo que ha sido solamente de árbitros. Hay un equipo invitado que es el equipo de prensa, el equipo de Barba, el amigo Barba. Hay varios jugadores de prensa jugando ahí ese torneo. Así avanza el torneo que reúne a más de 10 equipos. Hasta ahora muy excelente el torneo. En el primer lugar de la tabla va Arzobizán, en el segundo puesto va Prensa, en el tercer puesto es árbitro. La verdad es que este torneo ha sido un torneo muy interesante, muy bueno, donde van los árbitros a recrearse, a pasar en familia. La programación para el fin de semana es la siguiente. Se juega los días martes y miércoles, hay programación. Estamos ya prácticamente en la quinta fecha. Ya faltaría una sola fecha para terminar la primera fase y se va a jugar la segunda vuelta. Este es el sistema que se utiliza y que dejará a los equipos clasificados. Bueno, sí, estamos invitando a la comunidad en general del sector de la Comuna 4 para que vayan, miren los árbitros, que vean que ellos también juegan, también participan, también le sacan tarjetas, también hacen su fútbol. Y la verdad es que eso es muy entretenido este torneo. El torneo es organizado por José Quiroga, el popular paraguayo.